Vamos a dialogar, está ya con nosotros, ¿no? Alejandro Genque es director de la consultora Proficio. Además, bueno, ha trabajado en el Banco Central, también ha trabajado en bancos privados y ha asesorado a gobiernos como el de Córdoba y el gobierno de Chubut. Alejandro Genque, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pablo? Bueno, un gusto. Gracias por atendernos, Alejandro. Estábamos hablando recién puntualmente de la posibilidad de desdoblamiento cambiario. ¿Usted qué ha pasado por el Banco Central, que tiene amplia experiencia en el sector financiero? Si lo convocara a Cristina y le pregunta, ¿combiene hacer un dólar desdoblado? ¿Combiene tener desdoblamiento formal del tipo de cambio? ¿Cuál es la respuesta? Yo no le aconsejaría eso, pero seguramente no me convocaría. Por el motivo que me parece que la respuesta de fondo es que hay que normalizar el mercado de cambios con carácter general. Digamos, no existen países que por mucho tiempo pueden mantener regímenes cambiarios desdoblados, ¿verdad? Son ficciones que duran un poco. Uno puede, el curso general de la economía, sostenerlo un rato, pero el equilibrio de fondo siempre llega. Y los mecanismos para arbitrar este tipo de regulaciones, sobre todo en países como Argentina, que tienen experiencia vasta en este sentido, son infinitos, infinitos, y lo estamos viendo. Alejandro, ¿es fácil? Creo que ya respondió parte de la respuesta, pero ¿es fácil imponer un desdoblamiento cambiario o que el Banco Central estipule un dólar oficial, pero para el sector turístico? ¿Esto es de fácil implementación o al contrario? ¿Es muy complicado? En principio suena fácil, pero uno siempre se olvida de algo, ¿no? Uno empieza en el pasaje, después se olvidó de que en el mal pasaje están los hoteles, después están las compras. Perseguir a la economía por detrás, a la larga uno siempre pierde. Y me parece que el problema es más de fondo, Pablo, ¿no? Yo me parece que lo están busquerando con un problema turístico. Si uno mira el balance de pagos, que en definitiva es lo que importa. El balance de pagos es lo que establece la cantidad de dólares que entra o sale de un país y cómo eso impacta en las reservas, ¿no? Y el balance turístico está dentro de lo que es el balance de exportaciones e importaciones de servicios, ¿verdad? Y eso era hace el primer semestre del año pasado, 1.900 millones negativos, hoy hay 2.600 millones negativos. Estamos hablando de 100 millones. Yo no creo que el problema de la Argentina sea de 700 millones. ¿No? Me parece que el problema pasa por otro lado. ¿No? La cuenta corriente, acuérdense que hace un año o dos Argentina exhibía como dos pilares el superávit fiscal y el superávit comercial. ¿No? El superávit de cuenta corriente. Y hoy la cuenta corriente está negativa. De los últimos 8 trimestres, desde que empezó el CEPO, para acá pasaron 8 trimestres. De los 8 trimestres, 5 la cuenta corriente dio negativa. Traducido al castellano, Alejandro, ¿qué significa que la cuenta corriente quede negativa? Digamos, para entenderlo con datos concretos. No sé, castellano, el balance turístico tiene dos grandes cuentas, vamos a verlo así. La cuenta corriente y la cuenta capital. La cuenta capital es como si una persona dice, bueno, por acá registro los préstamos que me hacen. O sea, cuando me prestan plata, entra plata por la cuenta capital y cuando tengo que devolverla, la devuelvo por la cuenta capital. ¿Verdad? Y la otra cuenta se llama la cuenta corriente. La cuenta corriente está, cuando yo exporto, los dólares me entran por la cuenta corriente y cuando importo, los dólares se me van por la cuenta corriente y los pagos de los intereses, de los préstamos que tomé o de los préstamos que di, me entran o me salen también por la cuenta corriente. En definitiva, la balanza comercial y los pagos de intereses van por la cuenta corriente. Perfecto. ¿Y qué pasa con la cuenta corriente? ¿Qué pasa con el superávit comercial? Porque el gobierno dice, nosotros tenemos que defender a rajatabla el superávit comercial, que este año va a estar en el orden de los 9.000 millones de dólares, por ahí un poquitito menos. El año pasado fue casi 12.000. Por el CEPO, ¿no? Y por las restricciones que han impuesto las importaciones. A duras penas, Argentina consigue mantener superávit comercial. ¿Qué está sucediendo en materia comercial? Porque evidentemente tenemos problemas para exportar, porque el tipo de cambio nos favorece, y hay mucha demanda de importación, pero que el gobierno trata de frenarla como puede, ¿no? Sí. La verdad que el problema de fondo es muy simple. No digo que la solución sea fácil y que no sea dolorosa. El problema es el CEPO. Y más que el CEPO, el fijar el tipo de cambio oficial es un valor artificial, ¿no? Usted imagínese que estamos en un país donde solamente se producen bananas y uno dice que el precio de la banana está por debajo de lo que vale la banana, todo el mundo quiere comprar bananas y nadie quiere producir bananas. Y bueno, tachemos bananas, pongámosle dólar, y es el mismo problema. O sea, en la Argentina todo el mundo está buscando un dólar porque está barato. Todo el mundo quiere un dólar oficial, no un dólar, un dólar oficial quiere. Todo el mundo se quiere endeudar en pesos para comprar tipo de cambio oficial, que es lo que pasó con la señalera la semana pasada. Y bueno, cuando uno fija un precio que no es el real, pasan estas cosas. Pongámoslo al revés, ¿qué pasaría si el tipo de cambio oficial gradualmente va al nivel del dólar libre? No sé, no venimos a decir que es un 10, yo creo que está un poquito por debajo. Supongamos que es 8. Bueno, obviamente se exportaría más y se importaría menos. Los precios tienen esa virtud, regulan la actividad económica. ¿Ven qué? Ahora, usted propone... Claro, pero usted propone, por lo que estoy entendiendo de su explicación, que tenemos un dólar oficial que no es real, un dólar oficial atrasado... Eso no es una propuesta, eso es una descripción. No, no, yo comparto esto, yo también lo comparto, ¿no? Pero digo, un dólar oficial atrasado, entonces hay que sincerar el tipo de cambio. ¿Cómo se sincera el tipo de cambio en Argentina? ¿Hay que devaluar, que es algo que no quiere hacer el gobierno, hay que acelerar el ritmo de devaluación que ya está sucediendo? La economía se devalúa, ¿no? O sea, si el tipo de cambio no oficial está entre 9 y 10, quiere decir que ya se devalúa de alguna manera la economía. Yo creo que la gente, por lo que yo hablo con varias empresas, los que reponen esto no lo están reponiendo al tipo de cambio oficial en su cabeza. Un dólar link, un bono dólar link. ¿Por qué? ¿Por qué los bonos dólar link pagan un 1% de interés? No por el interés en dólares, sino porque están comprando dólares de acá a un año, oficiales, que todo el mundo estima que va a estar más alto. Si uno va al Rofex, que es un mercado de cobertura de dólar, el dólar oficial de acá a un año está a 30 y pico por ciento arriba del actual. O sea, la economía, simplemente estoy escribiendo, la economía, los agentes económicos ya switcharon en su cabeza un dólar oficial 30% más alto que el actual por el año que viene. Sí, y puede suceder esto porque el dólar venía aumentando ritmo del 11%, después subió al 15%, este año ya estamos en más del casi el 25%. El año que viene el dólar oficial estaría subiendo más que la inflación todavía. Bueno, a ver, si la Argentina se quiere volver competitiva, yo me acuerdo de la convertibilidad, ¿cuál es la gran crítica a la convertibilidad es el motivo por el cual abandonó la convertibilidad? Porque el tipo de cambio estaba retrasado, ¿verdad? Si los precios suben más que el tipo de cambio, o sea que la inflación es más alta que la de evaluación, y bueno, la Argentina pierde competitividad. Es así. Correcto. Si los precios locales aumentan más que lo que yo recupero por exportar, estoy perdiendo competitividad. Entonces, de vuelta, el precio debe conformarse en un equilibrio. La gente debería traer las exportaciones en mayor cuantía porque es más atractivo exportar, y no estoy discutiendo la retención, simplemente hablo del tipo de cambio oficial. Y los importadores le tendría que ser más costoso de importar porque el tipo de cambio está más alto. Ahora, para cerrar, digamos, acá el gran problema sigue siendo el CEPO, que ha desvirtuado todo el comportamiento del mercado. No, el CEPO no es un CEPO. El problema de fondo, para mí, el problema de fondo es que la Argentina viene con inflación mucho más alta que la evolución del tipo de cambio oficial. Nos hemos vuelto a enamorar con la convertibilidad. Yo me acuerdo un amigo en una conferencia dijo una vez que a veces cuando uno busca la luz al final del túnel, la única salida es pegar la vuelta porque no era el túnel, tendría una cueva. Claro, ¿verdad? Entonces, a veces, la única forma de solucionar el problema es desandar el camino. No hay un CEPO en la Argentina. Hay varios CEPOs. Hubo un CEPO a los capitales con el encaje, estoy hablando ya del año 2004, 2005. Hubo un CEPO al ingreso de capitales que en ese momento no se creería que ingresen capitales justamente porque si entran dólares baja el valor de dólares, entonces le mantienen el dólar alto. Hubo un primer CEPO. Después hubo un CEPO a las importaciones que fue anterior al CEPO cambiario. Después vino el CEPO cambiario. ¿Verdad? Después hubo un CEPO a la distribución de utilidades. Y ahora parece ser que va a haber un CEPO a la compra de bienes porque la gente que está queriendo comprar bienes no puede comprar dólares. Me parece que va a haber un CEPO a la compra de bienes. Hay como cinco CEPOs. No es un CEPO. Entonces, me parece que la economía es una mild opinión nada más. Está queriendo ir por un camino y le estamos poniendo obstáculos. Es como cuando un río quiere fluir y uno le va poniendo pequeños riquecitos. Bueno, el río termina saltando por arriba y sigue su curso. Genke, para cerrar, ¿se puede desandar esto? Porque usted tiene experiencia. Justamente usted estaba, si no recuerdo mal, en el Banco Central en la época del corralito y el corralón. Y yo recuerdo diálogos con usted justamente desde mi lugar de periodista en donde todas las semanas se iban tomando medidas para ver de qué forma se iba destrabando el corralito y de qué forma se normalizaba el sistema financiero y tardó casi un año todo ese proceso hasta que finalmente se pudieron liberar los plazos fijos y el sistema volvió a funcionar con cierta normalidad. ¿Cuánto tiempo puede tardar de desarmar toda esta maraña y que la economía vuelva a funcionar sin los cinco cepos que usted acaba de describir? No sé, no me digo para ver un plazo. Yo creo que acá la solución... Hay dos problemas que se arreglan solos. Si uno quiere liberar lentamente, gradualmente, pongámoslo así, o acelerar un poco el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial y a su vez asegurarse que tiene dólares en las reservas para pagar deuda que es lo que Argentina tiene que enfrentar y pagar combustible, que aparentemente son los dos grandes problemas, no el turismo, podría abrirse la cuenta de capitales. O sea, la Argentina podría empezar las empresas argentinas a recibir dólares como en todo el mundo se están recibiendo. Yo creo que es un proceso que tendría que ir de la mano, regulándose y calibrándose. Pero lo veo yendo en esa dirección, corresponde a las autoridades fijar los tiempos y las formas, ¿no? Pero yo veo el camino por ese lado y si no lo hace el gobierno, la economía lo termina haciendo solo y así terminó el corralir del corralón, ¿no? O la salida de la convertibilidad. Lo que uno no hace voluntariamente de manera concienzuda y responsable lo termina haciendo la economía de manera brutal y las consecuencias son terribles. Usted no lo quiere decir, lo digo yo, pero si no se van tomando las medidas para tratar de liberarse de estos cepos, lo que va a suceder es una devaluación mucho más brusca que lo que hoy podemos llegar a intuir o suponer. Creo que a eso apunta este comentario final, ¿no? Y bueno, basta ver la evolución de las reservas y la respuesta está arriba de la mesa, ¿no? Alejandro Ojenque, director de Proficio Invesmen, un gran gusto. Muchísimas gracias por esto. Igualmente, gracias. Hasta luego.